Música Todo el mundo se hace preguntas. Claro que la mayor responsabilidad está sobre los actores del poder judicial, del sistema. Porque lo que hacemos como sociedad es que decimos, vamos a pagarle a un sistema, en este caso un aparato, de ministerio público, jueces, fiscales y demás, para que protejan los derechos de los ciudadanos. Entonces, lo que ha pasado en este país es que una mujer ha sido dejada desamparada. Esa mujer gritó, lo dijo, lo dijo siempre, o sea, pero si ella no lo dijo, si no fue tan elecuente lo que ella dijo, lo fueron las cuatro puñaladas que ella recibió, que la dejó por muerto. O sea, eso se califica como tentativa de asesinato. Si usted, alguien le presta un dinero y usted no le paga, eso es una cosa de acción privada, es una estafa. Usted va y le da labia a un agente, le dice, mira, yo te voy a multiplicar los pesos, y usted no le paga, y tienen un lío entre vecinos por dinero, eso el ministerio público no tiene que meterse, porque usted prestó esos cuatro que usted quiso y todo lo demás. Ahora, si usted da cuatro puñaladas, el ministerio público sí se mete, porque esa persona es un peligro para esa persona, para la sociedad, y porque además manda un mensaje nefasto que se puede atentar contra la vida de las mujeres o de las personas, y que eso no pasa nada. Entonces, la sociedad no soporta eso, dice, no, uno de los crímenes más graves, con eso comienza la historia del crimen, y Caín mató a su hermano. O sea, con el asesinato, con el atentado a la vida, porque es el bien más básico, es uno de los que se denominan derechos fundamentales. Entonces, no se lo puede permitir, y lo que pasó aquí fue eso. Por lo tanto, hay que verificar y hacer la auditoría de todo el que tuvo, todo el que tuvo algo que ver. A mí me parece que, y honestamente se lo digo, uno tiene a veces muchas dudas, yo misma he hablado mucho de los papeles que juega la Procuraduría General de la República, y que ustedes saben que yo he sido incluso una víctima de las denuncias que formulé con el concurso, y con los inventos que se hicieron después, y cuando lo de la Embajada de Estados Unidos, todas esas cosas, pero esas son unas cosas. Para mí eso es, digamos que en términos de procedimientos y demás, y estamos hablando de cosas que no significan la vida de las personas, pero esto para mí tiene una sensibilidad demasiado grande. O sea, es algo que ya es como, es el corazón, es en el alma de cualquier persona decente. Pero esto que ha pasado aquí tiene que ver mucho con los roles de autoridad también. Fíjense que la fiscal que dirige el Departamento de Género entró y lleva el acuerdo, y la otra que está ahí, que es la que lleva el caso, dice, yo me retiro, lo formula, pero entra una jerárquicamente superior, y eso no es. ¿Por qué? Porque cada fiscal trabaja, es como si yo trabajara con, yo trabajaba en S.I.N., yo trabajaba en el equipo de Alicia, yo preparo un reportaje y Alicia dice, no, eso no va. Ahora mira, aquí donde dice A va E, donde dice B, da C. Y entonces yo como periodista, ¿qué soy? Si yo hice un trabajo, usted va a venir, usted me lo va a desbaratar así, no. Eso ni los dueños de un programa lo hacen. Entonces, en el Ministerio Público, para tener una referencia clara, ¿cuál es su referencia? La ley, lo que dice la ley, entonces debió pasar algo, porque no es porque usted sea la autoridad. Y quiero decir algo, la fiscal titular del Departamento de Violencia de Género de S.P. de Macorís debe decir si fue una decisión de ella o si fue que le mandaron. Yo tengo entendido que ella recibe una orden, pero yo no lo sé. Si ella quiere decir que fue de su cosecha, pues ella que lo diga o lo sostenga. Pero hay informaciones de que esa orden no podía provenir de ella. Para que todo, para que se sepa qué pasó. Y para que los demás fiscales del país también se enteren cómo operan las cosas. Sin embargo, hay aspectos que quiero atender, además de esa maquinaria, que son los aspectos que tienen que ver con la vida de la gente. Ayer yo les decía que una persona entra a la casa de alguien, le roba un motor en un barrio, y usted dice, usted ve el hijo de fulano, de doña Pancha, ese es un ladrón, se robó el motor de la vecina, y alguien le llama, ¡eh, ven para acá! No me le haga coro al ladrón. No le hacen coro al ladrón. No le hacemos coro al ladrón y si nos roba a nosotros no le hablamos. Ah, pero le da golpe a la mujer de nuestra casa, a nuestras hermanas, le da unas puñaladas, y después vamos y nos sentamos a beber con ellos y a hablar como si nada pasó. Por eso, ¿qué pasa? Que en nuestras familias es más importante un motor que una mujer, que es miembro de nuestras familias. Hay mucho de eso en este caso también, y por eso invité a Evelyn González, ella es la terapeuta. Evelyn, buenos días. Buenos días. Evelyn, son varias preguntas que quiero hacerte. Si me ponen ahí un escrito de esos chats que yo mandé, yo tengo decenas de chats de esa joven, y dice, lo confirmé hoy en las cámaras, ha venido varias veces, qué peligro, dice que yo le desgracíe la vida, me dijo que se va a dar un tiro, pero que no se va solo. Es un fenómeno que en psicología, en la expertiz de violencia se llama impotencia aprendida. No es solo una sensación, yo no voy a poder hacer nada en contra de ese agresor. Haga lo que yo haga, ponga la denuncia, pero además ya es notorio que ella había puesto la denuncia. La denuncia, recuerden, y siempre lo repito, es una forma de ponerse en mayor riesgo, porque a los agresores les da enojo que una mujer los denuncie, los exponga socialmente. Entonces, ya ella reconocía el peligro en el que estaba, pero no solamente bastaba con que ella los reconociera, porque hay mujeres que ni siquiera los reconocen, sino que no encontraba apoyo en los organismos, en las instituciones que debían darle apoyo. Y es ahí, ese chat exactamente es un comentario de impotencia aprendida. Haga lo que yo haga, él va a acabar con mi vida. Y los discursos de él, además, son para matizar el miedo que ella pueda sentir. Y de hecho, yo sé por todo lo que he visto en tu programa, que hizo lo inenarrable para poder salir viva de la situación, pero no pudo porque el agresor le demostró, y se lo fue demostrando poco a poco, este asesinato es la contundencia del feminicidio, pero él le fue demostrando poco a poco que él iba a ganar esta batalla, que él estaba por encima de la vida de ella, estaba por encima de los organismos. Porque dice Barudi, en los temas de violencia hay dos temas importantísimos, o dinero o relaciones. O tú corrompes con dinero o corrompes con relaciones. Entonces, no se necesita ni ser pobre ni rico, pero en la medida en que tengas más dinero, puede corromper un sistema, un ministerio público, un poder judicial, que aunque esté sensibilizado y formalizado, todavía le da brega creerle a las mujeres. Hay protocolos, Edith, que dicen cómo determinar si hay niveles graves de peligrosidad en la violencia. Eso está descrito. Aquí nadie se puede hacer el tonto. Eso está descrito. Yo participé de esos elementos. Hay escalas para medir niveles de peligrosidad. Porque no se pueden hacerlos. No, para nada, en absoluto. Ojo, ser agresor ya es un peligro, pero hay rasgos de personalidad, hay acciones como intimidaciones. Ya las cuatro puñaladas anteriores decían, claro, que estábamos frente a un nivel de peligro inminente. Es decir, ya le había dicho que la iba a asesinar. Tenemos otro de los chats de ella. Quiero mostrarte. Hay uno incluso que es de él, donde él es contundente. Ella dice, voy a meter todo lo mío en cajas, meterme donde mami y esperar que el tiempo pase. Dice, porque yo ni loca me pongo a trabajar en una oficina, ese hombre estando en la calle. Ella pensó incluso en cerrarse. Sí, en aislarse. Volvemos a la impotencia aprendida. No importa lo que yo haga. Yo me voy a casa de mi mamá. Yo voy y pongo la denuncia. Yo voy y salgo de este país. Me voy a la vega. Aquí hay mujeres que están en la vega ahora mismo escondidas. Ella está en moca. Las mujeres en la vega de otros de aquí. Sí, escondidas, sí. De muchísimos agresores. Que nada más lo sabe alguna terapeuta, alguna amiga. Entonces, yo hago mucho hincapié en la impotencia aprendida porque pareciera que es una sensación que tiene la mujer. No, es que el agresor le demuestra que realmente ella es como el ratón al gato. No importa lo que tú hagas, yo como quiera te voy a atrapar. Entonces, el aislamiento era una forma de ella sentirse que aunque no estaba protegida, no le podía alcanzar. Me escondo. Pero no se podía esconder porque estos agresores persigan, investigan, usmean, contratan personas. Recuerden que los agresores son muy fáciles, son espléndidos. En el video donde tú colocabas a este señor cuando entraba, era obvio cómo era recibido de forma espléndida a una persona que se estaba entregando porque acababa de cometer un delito. Es decir, la apertura que se le da a un agresor, a la conducta violenta, cómo se le maneja con la normalización sin que nadie lo cuestione, pero además toda la gestualidad, todos los microgestos de este agresor eran de frialdad, calculados, sabía lo que iba a hacer paso por paso y sabía que ella estaba en un proceso de miedo inminente. Ella, él no tenía que acercarse mucho para ella temblar. Te voy a contar, tengo una fotografía de ella muy jovencita, es la fotografía más joven que he conseguido. Ella está ahí, ella tenía 17 años cuando se juntó con él. A ella tenía 22. En la anterior, con 17 años, comienza una relación. Fue una relación abusiva todo el tiempo. Ella proviene de una familia pobre, escasa de recursos. Él es un hombre que ha llegado a Dajabón, tiene dos o tres cheles, digo yo, porque rico ya. Tiene una mueblería, una de las principales mueblerías de San Pedro Macorís, es amigo de los periodistas, amigo de los funcionarios, amigo de los... Se considera un empresario para ser en el pueblo, ese es como un empresario. Ella, posteriormente ya, después incluso de tener sus hijas, tiene una niña de 11 años, que lo tiene a los 20, tiene una de 7 y tiene una de 3. Ella decide estudiar, se hace abogada. Y ahí también como que se recrudece. Cuando ella intenta dejarlo, en el año 2017 viene la agresión a apuñaladas y ella le coge con estudiar y de hecho se especializó bastante después de las heridas. A mí me llamó la atención un texto, y quiero que vengan conmigo, un texto que leí en el periódico Diario Libre, en una crónica, y lo ponían como normal, porque se escucha a la gente decirlo y tú lo pones y no le das valor a eso. Decía, él tenía mucho celo por el hecho de que ella estaba estudiando. O sea, que el celo de él era porque ella, cuando se enteró en la cárcel, después de esa mujer que le había dado las puñaladas, que ella se estaba especializando aún más, le molestó. Dos preguntas acá. Esa parte de los celos y el tema de que alguien me llamó y me dice, pero ¿por qué ella no se fue? Y tú ves en las redes sociales que dicen, ¿y por qué ella no buscó? La gente habla desde su normalidad. Por supuesto. ¿Qué está pasando? ¿Cómo puede uno, porque la empatía es meterse en la situación para entenderlo? Bien. Los celos. Los celos es una expresión de la inseguridad de la persona que lo porta. Ve amenaza sin que la haya. Entonces, es muy común oír que la asesinó por celos. Es verdad que cuando ella denuncia y a él le imponen una pena, pena que no pagó, él se molesta aún más. Porque recuerden que el agresor no ve a la mujer como un sujeto de derechos, sino como una cosa que le pertenece. Es mío y de nadie más. Entonces, claro, cuando ella comienza a generar ingreso, a generarse estudio, ¿qué significa generarse estudio? Bueno, que amplío mi mundo y me aíslo menos, y hago mi vida y continúo mi vida, y cierro duelos, y echo para adelante. Y además quiero entender el proceso por el que viví. Entonces, claro que eso lo enoja porque ese objeto se está imponiendo por encima de mí, y tú no tienes ese derecho. Y yo desde la cárcel no puedo controlar que tú estudias, aunque te amenace por detrás, aunque te amenace con amigos, con enemigos, te mande a intimidar. Y es muy probable que hayas repetido en constantes veces que la iba a asesinar. Los agresores lo dicen constantemente. Y lo otro, la gente no lo entiende, primero, porque la gente responsabiliza a la mujer, porque ella no se fue. Siempre hay que hablar del ciclo de la violencia. Bueno, no solo la gente la responsabiliza, la responsabiliza la Procuraduría cuando pone que ella firmó el acuerdo. Sí, eso es una desresponsabilización de la Procuraduría, porque sabe que los contratos, los tratos de acuerdo en violencia no son. Las reconciliaciones, eso lo establece la ley, eso es claro. Aquí se hace mucho, hace tiempo, en este caso es más revelador, pero eso es común que se hagan acuerdos que no se debe hacer. Eso es común. Todas las víctimas que yo tengo, la mayoría las ponen a firmar. Y claro, una víctima no está en condición de firmar acuerdo, porque estamos en una relación asimétrica, donde hay una persona que tiene mayor poder, que además amenaza, intimida, manipula, hace violencia sexual, hace violencia física, violencia psicológica, frente a una víctima que además, además, en paréntesis, aquí hay mujeres que tienen impuestas, denuncias falsas, y el Ministerio Público las acoge, investiga y luego cierra el caso. Y cuando la mujer va a contrademandar, no se la admiten. Entonces es muy complicado para las mujeres. Es un acto de valentía que ella hiciera esta denuncia. Entonces quiero explicar, la Procuraduría es muy fácil responsabilizar a la mujer. ¿Por qué ella no se fue? Porque hay un ciclo de la violencia, donde primero se acumula tensión, luego se explota y luego se pide perdón. Muchos agresores no piden perdón, pero hacen regalos, son espléndidos. Fíjate que tú definías a este hombre, un hombre querido en la ciudad, son muy exquisitos socialmente. Doble fachada. Es difícil, doble fachada, que la gente en buen dominicano le llama doble cara, doble personalidad. Entonces no era fácil creerle a una muchachita que empezó a los 16 años, las relaciones de abuso no empiezan de un día para otro, es gradual, es poco a poco. Entonces, hacer hincapié, las denuncias son un factor de riesgo. La Procuraduría, el Ministerio Público lo sabe. Lo que pasa es que la Procuraduría y el Ministerio Público hace procesos a veces un poco oscuros, porque yo trabajo con las víctimas, yo sí lo puedo decir, oscuros, y exponen a la víctima a un riesgo mayor, la víctima no sabe, son procesos técnicos. De hecho, cuando a la víctima, tú le explicas, no firme ningún contrato de conciliación, ella no sabe ni siquiera de lo que tú le estás hablando. Pero además de eso, lo juntan. Lo juntan. Se supone que por ley al agresor y a la víctima no lo juntan. Lo hacen eso aquí, entonces. Juntan a la mente. Y dice que darle consejo. Le dan consejo, lo mandan a terapia y lo ponen a conciliar. Es decir, todo eso es contraproducente en el delito de la violencia intrafamiliar, en cualquier otro delito eso se puede hacer. Una cosa que yo vi, este hombre que era preso por intento de asesinato, una de las medidas que le ponen es hacer terapia, y le ponen una terapia cada 60 días por 5 años. Y los jueces son terapeutas o los fiscales para decidir cómo debe ser la terapia. Esa es una medida accesoria. Lo que quiere decir que inclusive no es obligatoria. Todo lo que saben, que aquí existe un centro conductual para hombres que violentan, ellos van si quieren, y luego consiguen una constancia de que pasaron por allí. ¿Para qué les sirve eso? Para decir, yo cumplí con lo que tenía establecido. Más nada, eso es accesorio. El cambio cognitivo que necesita un agresor, necesita de tiempo, siempre lo he dicho, abandonan la terapia cuando le cuestiona el por qué está siendo violento. Porque lo que entienden es que lo que están haciendo es en bien de su familia. La mujer es la que termina. Termina, mira una cosa, las relaciones de violencia se acaban porque la víctima encuentra apoyo familiar de las instituciones que le ayudan, de terapia, pero no porque el agresor termina. Siempre, como le digo a las víctimas, los agresores, si usted vivió con un agresor, un agresor es un semáforo en rojo siempre. Cuando usted lo vea. Siempre. No importa, pase por loca, pase porque usted anda huyendo. Un agresor es una persona jamás confiable. Puede sonar determinista, pero en un país donde no hay garantía para las víctimas, tiene que ser determinista. El hombre que te golpeó, está en la luz en rojo siempre. Siempre. Que te golpeó, que te manipuló, que te celó, que te cela con hermanas, con hermanos, que no te deja estudiar, que no te deja trabajar, porque está irrumpiendo, Edith, en la autonomía, en la capacidad crítica de la mujer. Con eso no se habla, con eso no se juega. Y además, porque es difícil salir de un agresor, pon tú que si además este agresor estoy hipotetizando, tenía rasgos antisociales, se hace peor porque es más frío, es más calculador. Agresores planifican cuándo van a asesinar. Él habló de tratar sicarios. Yo quiero, me voy a ir a la pausa, dos cosas quiero decir. La primera, alguien, me han cuestionado mucho, en el sentido de las personas receptoras de los mensajes, porque les responden con pocas palabras. Yo debo decir, Anibel tenía muchos amigos, yo todavía me falta hablar con algunos, que sé que tengo la posibilidad. Estas personas están muy dolidas y todas se están preguntando si pudieron hacer algo más. Yo quiero hablar de lo que podemos, por eso yo, yo no soy, a mí no me gusta juzgar cuando de muerte se trata, porque cada uno se juzga dentro de sí, ya no hay nada que hacer. Quiero hablar del rol de los amigos, del rol de la familia. El papá se comunicaba con Ray en la cárcel, él hablaba con él. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa ahí? Yo quiero hablar de eso, y de la protección, la desprotección de las mujeres en nuestras familias. Voy a la pausa, y si tienen alguna pregunta o comentario, también quisiera abrir brevemente los teléfonos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!